El Yonke Es como que vas a agarrar una caja en el carro Venimos a quitar el bumper Segundo el Yonke no traen herramienta Ayer nos quitaron 6 bolas Y no nos van a regresar el dinero Pero ayer venimos Ayer venimos y no nos cobraron Pero hoy si El Yonke vino a la playa Va a salir bien interregado Ahí esta Hay cuenta que vamos saliendo como las viajas De Victoria's Secret Vamos a la frente A pintar Damos el amor Damos el amor Si Dani va saliendo de Victoria's Secret Mira Mis cacheteros Desde abajo Para arriba Lo que tengo son los frutos Que demoro yo Mientras no te lo deché No fue que el te dejo y la luz No te dejo y la luz No te dejo y la luz No te dejo No te dejo y la luz No te dejo y la luz Vamos a ver Vamos a ver que rollo A ver que sale No te dejo No te dejo y la luz No te dejo y la luz Es como que vas a agarrar una caja Ahí en tu carro No te dejo y la luz Venimos a quitar el bumper segundo del yonke Y no trae una herramienta Y ya nos quitaron 6 bolas Y no nos van a regresar el dinero Pero ayer venimos Ayer venimos Ayer venimos y no nos cobraron Pero hoy si Jajajajaja Dejame ir atrás Cuidado Ok Mucha troca en yonke Ahí esta un center console Es como el que quiero Para mi troca Que opina raza Esta chingon Pero mis asientos los quiero grises No veises Un chingo de trocas Mira Ahí esta otro center console Pero ya no tiene ni vergas Y estamos seguido buscando A ver que rollo de que hayamos A ver si traen herramientas Estos vales Arre Se llevaron los de estas madres Le pusimos ese fierro y lo Ya te lo sabe la raza como Te elige uno Lo único malo es que no nos vaya a caer en la maceta Esa Ese ya esta Solo el negro es el que otro se corta Ahí esta la nomas quedo Este piraco Ese ya esta quitado ¿Quién esta? Bueno Vuelvan a la maceta La maceta Que este tipo de gente Sonidos 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 En el nivel Sonidos 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 y el viejo venia sin herramienta y con herramienta no lo ha podido sacar sin herramienta hubiera estado pelada la neta imagínese con herramienta casi dos horas lo va a romper el plástico que es lo que no quiere y hasta el norway trajo una silla unas cocas también los trajo no me faltan las abritas, a gusto o que? duró un chingo quitando el plástico pero aún así lo rompieron jajajaja que es lo que cuidaban, no romperlo estas cosas pueden ser difíciles esta chocado mira mira jesss 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 Tiene un par regalas Pero la mamalona que hubo, como va a quedar? Al puro wey Que hubo wey A ver que mas ocupamos Oh dijo tu cuñado que un poco Oh we got a muffler You need to pull it so hard Lo unico bueno es la pura tip No pero este foco esta Esta quemado Una twitter boss Esta perra, esta medio bonita Sabes tambien lo que me gusto de la de Nale? Esos son los Mira Que colores? Brumados no? Esta bonito ah? Como brum Hey porque el de nosotros esta feo no? Son plasticos los de nosotros Ese mira es chido ah? Los quieres para la tienda? Que chingas por donde vas pagando dinero Mejor luego le pide un center console Como el que agarró usted Hey Uno de esos esta perro Se volaron en el 6.0 tambien Se volaron en el 6.0 tambien Se llevaron a transmision Se llevaron a transmision Le digo de buscar los discos No los saque? Quiero Los 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 Para mi Mira ahi tiene otro Era los 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 vidrios tambien Grises No grises No grises Un 5.3 el es Mira Haga de cuenta que nosotros andamos en la mall Como andan la demas raza Para nosotros esto es la mall No grises Pues como el que agarró esta chido Que se mira completo Dos horas Dos horas para que se los huelen Esta cabron Esta cabron Haga de cuenta que estamos saliendo como las viajas de Victoria's Secret Jajaja 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 Vamos los parientes A pisar el parro Jajaja Jajaja Damos el amor a amigo parece? Eh? Damos el amor parece? Si Dani va saliendo de Victoria's Secret Mira Jajaja Mis cacheteros Jajaja No los tiene Vamos a decir los ingresos Ah? Miren aqui hay otro espejo blanco Vale Otro espejo blanco Para pintar el nido azul El nido es cromado No Mira el café Pero azul no hay Vale verga Aquí ambos los discos Que estan perros Ahi Aqui los tiene esta droga Esa? Hey Y ya los quitaron Brown New discos Brown New discos Brown New discos A la mamalona Que piensa plebado Que piensa plebado? Bueno Empezo con sus mamadas Va viejo? Eh? Desde que llegamos no quiso jalar ese morro Eh? Palabra Amor y marte Que viva la noche Jajaja 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 Mucha feria Muchas drogas Buenos tiempos Con las morras En los antros Y en privadas Esteban Parqueadas Los tres Aquí Una bolsa de lavada En los carros En las trocas En caballos Con las corretas En los razors En el monte En la playa Y allá En Crosby Seguido Un paseo De noche Y no quieren Que me los tope Me rodeo de gente leal En mi familia Indispensables Pa unos tapos En las cocas Siempre hay billete En la bolsa Sacrificios Sin contar Este El